¿Cómo cortar hasta 36 centímetros de ancho con tu mileteadora de brazo fijo y disco de 10 pulgadas? Este tip es muy sencillo y muy viejito, pero a lo mejor alguien no lo sabe. Por lo general con ellas podemos hacer cortes fácilmente de 15 centímetros. Esta tabla que tengo acá es de 18 centímetros. Vamos a ver tres formas de cómo la podemos cortar fácilmente. Este primer corte lo hice así para que veas hasta dónde llega el corte, que son aproximadamente 15 centímetros. Lo de menos es voltear la pieza y terminarlo de cortar. Eso voy a hacer ahorita y después vamos a ver el siguiente tip. Ahora, para poderlo cortar sin necesidad de darle la vuelta a la tabla, lo que puedes hacer es llegar al límite de corte y empiezas a levantar un poco tu tabla para poder cortar hasta 18 o 19 centímetros. Esto te va a funcionar muy bien para piezas pequeñas porque lo puedes levantar fácilmente de esta forma. Pero cuando vayas a cortar piezas largas o piezas completas, lo que puedes hacer es poner una plataforma como esta que tiene 5 centímetros de altura y con ella vas a poder cortar los 18 centímetros de una sola pasada. Y ya por último, para poder cortar la tabla de 36 centímetros de ancho, vas a tener que hacer un corte doble de 18 centímetros y ya con eso queda tu tabla. Espero que la información te sea de utilidad y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!